Hola, bienvenidos de nuevo a Razón Pública, este espacio audiovisual de la publicación digital Razón Pública. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos y apoyarnos siempre. Me da gusto hacer este programa, esta conversación, porque vamos a visibilizar a muchas personas, especialmente mujeres que hacen trabajos duros, invisibles y por lo general no remunerados. Quiero saludar a nuestra invitada, precisamente una mujer, Suelen Castiblanco. Ella es economista de la Universidad de la Salle, magíster y doctora en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes. Es profesora de la Universidad de la Salle e investigadora y consultora en temas de mercado laboral, género y desarrollo. Recientemente escribió una columna en Razón Pública, llama Por el reconocimiento de los trabajos invisibles. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Daniel, por este espacio y gracias por darle visibilidad en temas tan importantes como este. Pues vamos a hablar precisamente de esos trabajos invisibles y dentro de esos trabajos invisibles, pues hay unos en particular que son los trabajos de cuidado. ¿Qué es para que todos entendamos y para que toda la gente capte? ¿Cuidado necesariamente es una persona que se dedica a cuidar a otra o eso implica muchas más cosas? Bueno, yo creo que esa es la pregunta fundamental que todos nos hacemos y como inicia la columna justamente, ni siquiera nosotros estamos vinculados al tema, lo tenemos de todo claro. De hecho, es un concepto en construcción, pero de forma general podemos entender los trabajos de cuidado como todos aquellos trabajos orientados a garantizar la sostenibilidad y reproducción de la vida. De esa manera, por ejemplo, nos referimos a trabajos de cuidado como la alimentación, por ejemplo, como el cuidado de personas que tienen algún tipo de dependencia, niños, personas mayores, personas con discapacidad, pero también incluimos entre los trabajos de cuidado, por ejemplo, el aseo, la limpieza del espacio donde estamos, en algunas ocasiones, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, algunas definiciones más modernas, incluso incorporan el cuidado de mascotas. Entonces, como les señalo, el cuidado de la salud, por ejemplo, todos los profesionales de la salud, todo esto hace parte de lo que llamamos trabajo de cuidado. Y hay dos características más, que es fundamentalmente desempeñado por mujeres, muy feminizado, y también que muchas veces, como se ha vuelto costumbre y desde hace mucho tiempo, es no remunerado. De acuerdo. Usualmente, cuando hablamos de esta categoría, los trabajos de cuidado, usualmente va a venir a aparecer en la literatura y ahora, pues, en la agenda pública de la política, como una evolución de un concepto que ya conocíamos en la década de los 70, es el famoso trabajo reproductivo. Es decir, ya en los 70, algunas feministas estaban señalando cómo los hombres iban a los mercados de trabajo, producían bienes y servicios. Por ejemplo, yo como profesora vendo a mis estudiantes, yo sé que suena muy feo, pero vendo a mis estudiantes unas competencias que tengo para que ellos las adquieran y ellos me pagan por ello. Pero hay otros tipos de trabajos que no se van al mercado. Son trabajos, digamos, son trabajos en la medida que generan valor, en la que implican dedicación y esfuerzo. Y esos trabajos eran, por ejemplo, cuidar a los niños, insisto, alimentarlos, estar pendientes de su salud, nutre a su atención. Y esos trabajos se encargaban de reproducir la vida, pero no eran remunerados. Entonces, ¿qué van a decir estas mujeres feministas? Esas teóricas feministas van a señalar que esos trabajos reproductivos han estado usualmente en manos de las mujeres por diferentes razones. La construcción social en torno a que las mujeres venimos naturalmente dotadas para hacer estos trabajos, somos naturalmente más organizadas, naturalmente más pacientes, más cuidadoras. Y eso se ha traducido, esa, digamos, orientación inicial a que las mujeres somos mejores en los trabajos de cuidado y es nuestra responsabilidad de hacerlos, también nos lleva a los mercados de trabajo. Así que, por ejemplo, muchos de los trabajos de cuidado que ahora hacemos remunerados, insisto, por ejemplo, la empleada doméstica que contratamos, usualmente son trabajos que hacen mujeres como extensión de esa feminización de los trabajos de cuidado. Y además de ser invisible, también es injusta esa definición al considerarse muchas veces que una mamá que se queda en su casa mientras el esposo sale y trabaja no está haciendo nada. La famosa frase, mi mamá no hace nada, mi papá trabaja. De acuerdo. Hay unos documentales preciosísimos de la década de los 70s de una iniciativa colombiana que se llamaba Cine Mujer, que se hizo en la Universidad Nacional y uno de ellos es un cortito que se llama justamente así. Son dos niños en el patio del colegio, en su jardín de juegos, y uno le pregunta al otro, ¿y qué hace tu mamá? Y él dice, mi mamá no hace nada. Y hacen un recorrido por esta señora que se levanta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, prepara el desayuno, hace el loncheras, está pendiente de las tareas, hace el almuerzo para su familia, los organiza, los baña, los lleva. Y todo este tipo de trabajos que parece que, digamos, quedamos por sentados. Es decir, la casa está limpia, la ropa está lavada y planchada, la cocina, la comida que comemos está hecha. Y la pregunta es, bueno, ¿y quiénes están haciendo esos trabajos? ¿Y quiénes están asumiendo el costo de hacer este tipo de trabajos? ¿Por qué alguien los está haciendo? Y ahí es donde viene la pregunta por la invisibilidad. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer que detrás de esos trabajos usualmente hay mujeres que están dejando de hacer otras actividades justamente para poder hacer este tipo de trabajos? Y dentro de ese diagnóstico hay otro agravante, y es que cuando el trabajo de cuidado lo hacen hombres, ¿ganan más los hombres, les pagan mejor a los hombres que a las mujeres? Sí, ese es un elemento muy interesante que hemos identificado. En este momento yo estoy haciendo parte de un proyecto de investigación donde estamos comparando justamente los trabajos de cuidado remunerados en seis países. Aquí en Colombia lo estamos trabajando con la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Valle, la Universidad de la Salle. Y lo que hemos identificado es justamente eso. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la salud, hemos encontrado que, por señalar solamente un caso particular, un hombre que es médico especialista tiene un salario promedio de cinco millones de pesos. En cambio, una mujer que es médica especialista tiene un salario cercano a los tres millones de pesos. Técnicamente, si los dos están haciendo el mismo tipo de trabajo, hacen el mismo nivel de especialidad, la pregunta es por qué ellos ganan más que ellos. Esto no solamente se ve en esos casos. En el caso de los trabajos domésticos, los trabajadores domésticos hombres, que usualmente son jardineros, guardias de seguridad o funciones parecidas, pueden estar ganando entre un 10 y un 15% más de lo que ganan las mujeres, que usualmente son trabajadoras domésticas. Bueno, voy a parar un momentico porque hay unos momentos en que se nos oye un pito, como que es este, no, pero es un pito del sonido, como de una retroalimentación del sonido. Bueno, vamos a continuar. Entonces, veníamos de esa diferencia en la remuneración entre hombres y mujeres. Continúo. Sí, de acuerdo. Bueno, ya es hora de decir por qué estamos hablando de este tema, porque justo el 29 de octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas produjo una decisión que es importante en este asunto, doctora Cuérez. Bueno, en julio de este año, la Asamblea de las Naciones Unidas ha reconocido a través de una de sus resoluciones la importancia de esos trabajos de cuidado, de esos trabajos de cuidado remunerados, no remunerados particularmente, esos cuidados directos e indirectos, y ha hecho un llamado a algo que hemos reconocido dentro de la literatura como las famosas 3R, que también se han vinculado a 5R. Y es este llamado a la necesidad de reconocer los trabajos de cuidado, reducir los trabajos de cuidado y redistribuir los trabajos de cuidado. Es decir, esos trabajos no van a desaparecer, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir aseando nuestros entornos, etc. Pero el asunto es cómo los redistribuimos de forma más justa, cómo hacemos para que esta brecha, por ejemplo, que en este momento tenemos en Colombia, que muestra que las mujeres le dedican cerca de 7 horas al día en promedio a los trabajos de cuidado, mientras los hombres le dedican solamente 3 horas, sea mucho más equitativa y que no tengamos esas disparidades tan fuertes. Esta resolución de la Asamblea es muy importante porque, digamos, se articula una agenda internacional que ya venía avanzando a Naciones Unidas. Hay que recordar que el objetivo de desarrollo social número 5 tiene como una de sus metas el reconocimiento y la reducción y la redistribución del trabajo de cuidado. Y con esta resolución, más la celebración del pasado 5 de noviembre del Día de los y las cuidadoras, pues hemos podido poner esto en la agenda pública y cada vez más personas se están preguntando, bueno, ¿y por qué soy yo quien tiene que hacer todos los trabajos de cuidado? ¿O qué puedo hacer yo para ayudar a reducir y a redistribuir mejor esos trabajos de cuidado que hacemos en el hogar o que hacemos de forma mejor? Pues a esas tres R's bien valdría la pena agregarle una cuarta muy explícita, es remunerar. Porque, por ejemplo, ¿quién remunera el trabajo de una esposa y madre, salvo como ha sido tradición, con el alimento y la mantención que el marido lleva a la casa? Pero no existe una norma que establezca una remuneración por ese trabajo. De acuerdo, y es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento por resolver unas posiciones teóricas parten de la necesidad de remunerar de forma directa ese trabajo de cuidado. Es decir, alguien debe pagar por ese trabajo de cuidado. Hay otras posiciones un poco más intermedias que, por ejemplo, señalan que una política del estilo de la renta básica universal podría apuntar en esta medida. Es decir, si todos tenemos acceso a una renta básica universal de alguna forma esas cuidadoras no remuneradas todo el tiempo en sus hogares podrían resumir una especie de ingreso por ello. Porque además hay un elemento adicional a considerar aquí y es un ejemplo que siempre ponemos en estos casos. Si, por ejemplo, tú, en este caso, estás en pareja y no te gusta cómo tu esposa plancha, entonces, ¿qué haces? ¿La despides pero sigues siendo tu esposa? Hay un componente afectivo y emocional muy importante en los trabajos de cuidado no remunerados que no necesariamente pasa por el mercado. Es decir, o por ejemplo, mi esposa plancha muy bien las camisas pero yo ya no quiero que ella sea mi esposa entonces le pago para que planche mis camisas pero ya no somos pareja. Así que hay un elemento muy importante y es ese componente afectivo y es que los trabajos de cuidado no remunerados bueno, y los remunerados también implican una emocionalidad muy fuerte. Yo cocino pero cocino con amor. Yo cuido pero cuido a mi familia. Yo cuido a mis hijos. Cuido a mi persona mayor. Cuido a mi persona con discapacidad. Y en muchas ocasiones el dinero no va a ser suficiente para remunerar esto. No entiendo claramente que no se va a remunerar. Lo que estoy diciendo es que debemos encontrar una alternativa de remuneración que no necesariamente pase por el mercado de un esposo pagándole a su esposa. Yo soy más adepta a una iniciativa del estilo renta universal básica. Entonces para las mujeres casarse se vuelve una especie de penalización en los mercados de trabajo porque por un lado les toca dedicar más tiempo al trabajo de cuidado no remunerado. Ya tienen que cuidar a una persona aparte de sí mismas. Pero además porque los empleadores se imaginan que como estas mujeres se casan pronto van a tener hijos y como la carga de cuidado está sobre las mujeres pues son ellas quienes van a pedir la licencia de maternidad, quienes se van a ausentar si los niños están enfermos, quienes se van a ausentar para ir a la entrega a boletines, quienes van a tener que enlactar. En cambio los hombres no. Al contrario, lo que va a suceder es que para los hombres se genera una especie de prima de paternidad o prima de matrimonio y es que los empleadores dicen a un hombre que se casa es un hombre con compromiso, un hombre que va a formar una familia, este hombre necesita un trabajo estable y entonces se termina de configurar esa discriminación de género. A ellas las castigan por casarse y ser mamás, a ellos los premian por casarse y ser papás y en la raíz de todo esto, esa parte de las normas sociales asociadas a ser hombre o ser mujer está justamente esta distribución injusta de los trabajos de cuidado que tenemos en nuestros hogares. Bueno, y hablando de las personas que trabajan como cuidadores de otros externos, es decir, no de su propio hogar, de su propia familia, de su propio entorno, sino que son unas cuidadoras a terceros y al mismo tiempo se convierten en unas descuidadoras de lo propio. ¿Cómo se ha identificado allí esta situación? Sí, de eso hablábamos también justamente antes de grabar y se presenta un fenómeno muy interesante, pero pues interesante en el mal sentido de la palabra y es tenemos una doble exclusión, entonces hemos tenido desde más o menos la década de los ochentas y setentas una fuerte migración de mujeres que parten desde el sur de países de América Latina, de países del Asia empobrecida, del África empobrecida y viajan a los países más ricos de Europa y de Estados Unidos a ser cuidadoras dado que en esos países las mujeres digamos a veces como la cara de la moneda en los países del norte de Estados Unidos Europa tenemos muy altas tasas de participación laboral femenina mujeres que van a los mercados de trabajo y pueden desarrollar sus carreras profesionales pero alguien tiene que cuidar o sea alguien se queda detrás y el asunto es que los que se quedan detrás no son las parejas de estas mujeres quienes se quedan detrás son estas migrantes que van a ofrecer su mano de obra para poder digamos para que esas otras mujeres puedan trabajar así que se configura una especie de fenómeno en el que las mujeres más ricas terminan explotando a las mujeres más pobres para ser cuidados y ahí se presentan muchos escenarios obviamente están las migrantes que cuidan en condiciones formales que son trabajadoras bien remuneradas y que tienen todas las condiciones también hay otros migrantes que se van en condiciones casi de esclavitud a ser totalmente vulneradas a ser precarizadas en estos países del norte y hay un tercer escenario y una tercera consecuencia de todo esto y es justamente lo que tú mencionas y es que estas mujeres renuncian a quedarse con sus familias yo de hecho me debatí mucho al empezar la columna con una nota que salió la semana antepasada que me llamó mucho la atención era un video en Twitter que circulaba donde una mujer etíope estaba volviendo a su casa después de haber trabajado no sé 20 o 30 años en un país del norte y enviar dinero a su casa para que su hijo pudiera ser piloto se sube al avión y la sorpresa que tiene es que su hijo es el piloto del avión y se presenta como oh miren que bonito los sueños se cumplen y yo pensé realmente esta mujer llevaba 30 años sin ver a su hijo envía el único canal que tenía con su hijo era un cheque que su hijo seguramente reclamaba mensualmente y como esta columna muchas mujeres de estas cuidadoras al final de su vida se preguntan bueno y a mí quién me va a responder por todo el tiempo que yo perdí y toda la relación que dejé de construir con mi familia y eso vuelve al punto por el que estaba hablando hace un momento y es en los trabajos de cuidado tienen un costo emocional que no podríamos estimar en dinero o sea tú cómo cómo cuantificas la cocina rica de tu mamá eso eso escapa nuestras posibilidades y es algo que claramente tenemos que preguntarnos si voy a insistir sobre esta pregunta porque ahora perdimos la comunicación cuando me la respondió y es que voy a preguntar lo siguiente lo hacemos como paréntesis era esta pregunta que decía parece que a medida que la la mujer es más mamá es decir aumenta el número de hijos ya que es más esposa o compañera o cónyuge está más tiempo en el hogar se aleja del mercado laboral de las posibilidades de ser remunerada y reconocida sí decía que hay una investigación de una colega de la universidad javeriana joana gómez que muestra cómo las mujeres que tienen una sobre digamos que se casan empiezan a tener una sobrecarga de trabajos de cuidado y de hecho su documento se llama como sobrecarga el trabajo de cuidado de las mujeres con cónyuge mostrando que las mujeres solteras tienen menores dedicaciones al trabajo cuidado que las mujeres casadas y además eso se empeora pues por alguna manera cuando tienen hijos entonces se configura una suerte de fenómeno en el que las mujeres las castigan por ser mamás entonces cuando se casan y cuando son mamás el empleador recibe señal de que estas mujeres seguramente pronto van a quedar embarazadas van a tener licencia de maternidad van a tener licencia de lactancia van a ausentarse para ir a la entrega de boletines de sus hijos al médico y demás así que van a ser menos productivos en cambio a los hombres se los premian porque un hombre que se casa y un hombre que tiene hijos es un hombre que va a formar un hogar es un hombre comprometido es un hombre con proyectos a mediano y largo plazo y los empleadores premian este tipo de cosas entonces esa desigualdad de género termina incluso expresándose en el acceso de las mujeres a los mercados de trabajo Bueno y Colombia que suele estar en algunas posiciones a veces muy honrosas a veces de pronto sí ¿cómo está en medio de este panorama de tratamiento a estos trabajos de cuidado a estos trabajos silenciosos? Bueno yo creo que eso hace parte de cómo podamos pensar hace falta mucho camino pero este es uno de los temas en los que Colombia ha tomado la batuta y tenemos cosas que mostrar lo primero que tenemos que mostrar es que Colombia es uno de los primeros países en acogerse las resoluciones de Naciones Unidas que determinan que los países deben empezar a medir el trabajo de cuidado y deben empezar a visibilizar como resultado desde el 2010 nosotros tenemos una ley que es la ley que organiza el sistema digamos todo el esquema nacional de cuidado crea la cuenta satélite de la economía del cuidado que nos permite medir cuánto tiempo le dedican las personas a sus trabajos de cuidado no remunerados entonces por ejemplo tenemos la encuesta nacional de uso del tiempo que ya va para su tercera aplicación así que hemos podido hacer un monitoreo de cómo han cambiado las tendencias para digamos en términos de la dedicación a los trabajos de cuidado no remunerados cómo han cambiado las normas sociales en torno al género y ahora por ejemplo Bogotá es una de las primeras ciudades a nivel latinoamericano que cuenta con un sistema distrital de cuidado y pues si todo sale bien en diciembre de este año tendremos el COMPES organizado por el Ministerio de la Igualdad donde tendremos el primer documento para la construcción de un sistema nacional de cuidado así que si bien todavía hay mucho camino por recorrer sobre todo por ejemplo en el tema del trabajo de cuidado remunerado si tenemos algunos avances que mostrar y si tenemos experiencias que compartir con el resto del mundo sobre cómo pueden cambiar la vida de las mujeres cuando empezamos a reconocer esos trabajos en diciembre pero más allá de la estadística en la única ciudad en la que hay algo concreto por ahora es Bogotá si Bogotá es el único país que tiene un sistema digital de cuidados formalmente sin embargo a la fecha Medellín está trabajando en su sistema Antioquia también Santander Nariño tenemos varias ciudades que han seguido el ejemplo de Bogotá Cali por ejemplo también ya está trabajando en su sistema digital de cuidados y un elemento muy importante es por ejemplo el actual alcalde elegido de Cali y el actual alcalde elegido de Bogotá y si no me equivoco el alcalde de Medellín los tres se han comprometido con seguir apoyando la construcción de esos sistemas distritales de cuidados así que también este es un llamado a que ejerzamos control ciudadana y ojalá esos alcaldes efectivamente materialicen ese compromiso Doctora Azuelen pues muchas gracias por haber estado con nosotros por habernos acompañado a entender mejor este asunto del trabajo de cuidado de los trabajos invisibles y de la necesidad de reconocerlos de reivindicarlos de remunerarlos y de todas las demás erres que sean posibles muchas gracias también a ustedes a ustedes por acompañarnos por apoyar a Razón Pública esta publicación digital que ya está cumpliendo 15 años y que presenta las mejores opciones de análisis la hoja de vida de nuestra invitada una parte de su hoja de vida académica aparecerá aquí al final de este programa que tengan una muy buena jornada y insisto esto ha sido dedicada a tantas mujeres que trabajan por el cuidado hasta pronto buen día gracias gracias ¡Gracias!